Te sientes vencido por el temor y quieres correr y escapar Buscas algo o remedio que pueda tu alma saciar Has perdido tus fuerzas y tu visión, el camino se ha hecho largo ya Pero es tiempo de dejar todo atrás y empezar a andar Confía, no desesperes, entrégale al Señor tu camino Descansa, Él te protege, entre sus manos está tu destino Confía en Él y Él hará Confía, pues solo no estás He prometido a tu lado estar, no es con tus fuerzas La victoria gané por ti en una cruz Y aunque sientas que ya no puedes más No desmayes, te llevaré al final Hoy es tiempo de dejar todo atrás y empezar a andar Confía, no desesperes, entrégale al Señor tu camino Descansa, Él te protege, entre sus manos está tu destino Confía en Él y Él hará Detente un momento y espera su respuesta En ese desierto, en ese desierto, hablará tu corazón Él hablará tu corazón Confía, no desesperes Entregale al Señor tu camino Descansa, Él te protege, entre sus manos está tu destino Confía, no desesperes, entrégale al Señor tu camino Descansa, Él te protege, entre sus manos está tu destino Confía en Él y Él hará Confía, no desesperes, energy, entre sus manos está no te